Le dejamos este corrido, el 24 horas llevo por nombre compo César, échala viejo Dice más o menos así Dices palabores, estoy 24 horas a la orden de los menores Aquí venimos a ver la marcha, talán me peleó en Sinaloa Nomás no pregunten cuándo llevo, si el costal ballena es porque yo le meto en veño Sangre de valiente es la que llevo, aquí no hagan panche porque ya estamos bien hechos Orgullo soporto mi armamento, sean cortos o largos siempre al estilo del viejo Sobre esos no me miran discreto, 24 en radio ya en mis claves se las dejo Fumila primero, aunque me ven bien calmado, no crean que soy muy sereno Respeto a los viejos, mil andas para los dos manes siempre serán 100% Es un equipo en el que portamos, las mejores armas las que siempre manejamos Cuando es que es Emiliano Zapata, puro guerrillero listo para una amenaza Estoy morri y pocos años llevo, pero he recorrido un camino muy incenso Con mis primos me miran dentro, y a un lado está mi compadre, sabe de mi aprecio La norte navego, rápido ven las lujosas que levanta el polvadero Y si es de festejos, suenan los tiros al viento como el estilo del viejo De la empresa a la camisa llevo, una chimaleada a Emilio Poncho es un ejemplo Un hombre que no fue traicionero, y lo recordamos siempre en los buenos momentos Por la misma línea caminamos, y el que no se alinee luego luego lo arreglamos Por supuesto firmes como hueso, palabra es palabra y la vez como nacero Soy buen elemento, por algo tiene confianza, no se crea de correlones Y pa' los labores, estoy veinticuatro horas a la orden de los menores André pues en veinticuatro horas con mucho gusto, ahí quedamos compadre